A ver, voy a pillar el lining, no, ¿sabéis lo que voy a hacer chicos? Fijaos el consejo, ¿vale? Para ganar mazo de puntos, ingeniero Y voy a pillar de vehículo, el sanderer con dispensador de munición Al loro, con lo que va a pasar ahora mismo, ¿vale? Si habéis visto el mapa, hay mazo de vehículos, ¿vale? Entonces como hay mazo de vehículos, lo que voy a hacer es asomarme por aquí Y me voy a meter en medio de donde están todos los vehículos aliados ¿Estáis viendo los puntos que estoy ganando, no? Ese es mi objetivo chicos, voy a ganar mazo de puntos Reabasteciendo munición a todo dios, ese es el objetivo, ¿vale? Y lo mejor de esto, es que el sanderer, ¿vale? Lo puedo posicionar, fíjate, ya están ahí todos los enemigos Posiblemente no se ha enojado para estar este de aquí Me ha arrimado demasiado, me la estoy jugando, vámonos aquí Ah, demasiado tarde chicos Demasiado tarde, demasiado tarde, la verdad Me ha acercado demasiado, pero bueno, estáis viendo la cantidad de puntos que se ganan, ¿no? Pues que ahora mismo el nuevo conglomerado tiene una fuerza que no veas Están pulsionando muchísimo, vamos para allá ¿Qué pasa si mejor el dispensador de munición? Eh, que das más munición en menos tiempo Yo no te lo recomiendo porque es verdad que ganas más puntos Pero hay misiones que te dicen Tienes que ganar puntos por dar munición Y realmente Pues a lo mejor te pone mil, mil veces dar munición, ¿sabes? Y eso te lo va contando No lo puedo creer, vaya pulseada están midiendo, chaval Uff, casi reviento Entonces, eh, si no lo mejoras Tú sigues dando munición Aunque tardes más, da igual Y lo que pasa es que vas a conseguir que eso de las mil veces de dar munición Llegue más rápido Voy a intentar no molestar Voy a esconderme un poquito Bueno, voy a dejar aquí, chavales, Ander Ve, 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 ve Despliega, perfecto Veréis, veréis los puntos que voy a ganar con este Ander, chaval Vais a flipar Vamos a poner por aquí Antipersona Mi torretita automática Y ahora ya es defender Defender a saco Vamos a tirar por aquí munición Y vamos allá Venga, un poquito de infantería, chicos Uff Una kill A ver este man que me va a matar al final, eh Girando, uff Van a empezar a subir aquí, chaval Lo bueno es que van a empezar a reaparecer la gente en Miss Ander Eso es lo que yo quiero hacer Madre mía, tú A ver, espérate Es que se están acercando mucho, eh Mirad el minimapa Este man queda al lado, tío Vamos a encontrar el chamentable Reparando y tal A los vehículos Claro, ahora fijaos en la cantidad de puntos, ¿vale? Estoy ganando puntos Como 10 por reabastecer 17 por reabastecer Cada vez que reabastez con munición Y otros tantos por reparar Y luego las kills Pues lo que te den De ciento y pico a Mira, 175 Porque estamos con más XP Arroyo 300 No me atropelles, bro Gracias Ahí está, ganando puntos por reabastecer Y por reparar 10 por reparar 165 mil Por cada kill A ver cuántos puntos llevo A lo tonto A lo tonto Yo no he hecho nada Otros mil puntos Venga, vamos a reaparecer otra vez Oh, mira Están reanimando Perfecto Gracias, compañero Vamos a Perfecto Lo tenemos aquí ya Lo suyo sería que este No fuera de munición ¿Sabes? Que fuera de Que tuviera su propio escudo O fuera sigiloso ¿Vale? Pero, bueno En este caso nos viene muy bien Porque hay muchos vehículos Entonces estamos ganando puntos Constantemente Y además también ganamos puntos Porque la gente reaparece En el Sanderers Oh, bro Me la he jugado He estado demasiado tiempo asomado Esa es Bro, estoy a muy poco de caro en ese pavo Uf, tengo mucha gente por aquí, eh En plan, debajo de la roca, tío Vamos a reparar No, no vamos a reparar Ojo Hay que darle a este man Hay que darle a ese No, hay que dar a los ingenieros, tío Por favor Reventarles ¿Cómo me ha matado desde ahí con escopetas, tío? Ah, que hay un pavo con el rifle Vale Tiene sentido Tiene sentido Vale, es que fíjate la cantidad de gente que hay Y voy a decir una cosa Ah Emboscador A ver si no me lo revientan en Sanderer Y tiro por ahí C4, chaval Y verás los puntos Verás, verás, verás Verás, verás Vamos con la escopeta ¡Primero ojo! Vale Las kills primero Y ahora ya vienes por aquí C4 Otro C4 Boom Escopeta en mano Paca Paca Uh Madre mía No sé cuántas kills he hecho A ver Ojo, poca broma 4400 en 24 segundos ¿Esto es un beso? 10 kills 10 kills De locos Impresionante Eso ha estado brutal Brutal Lo voy a guardar como clip y todo ¡Gracias! 2 1 2 3 6 7